Al fin llegó el día de mi cumpleaños, en el espacio, porque es mi cumpleaños, donde cumplo años junto al espacio, con el cumpleaños de mi cumpleaños. Con toda la fama que tengo no me sorprendería que algunos amigos e incluso desconocidos me saludaran. Oh, pero esto sí que no me lo esperaba, ¿cuántos regalos que me habrán regalado mis amigos? A ver, no, 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 tampoco, que raro, no hay ningún regalo de Smash, vaya amigo que es, en cada cumpleaños suyo le doy un discurso gigante y él ni siquiera me manda una vela. Con que lo que querías era una vela, lo hubieras dicho antes, toma aquí tienes, feliz cumpleaños loco. Eh, espera Salvador, yo no quiero una vela. Ya lo dijiste, ahora ya no tengo que pensar que regalarte hasta el próximo año muajaja. Demonios, otra vez me hizo lo mismo. Aún así, tampoco hay algo de hiper. Conociendo a Smash seguro está con él en su estudio compartido. Creo que es hora de una. Visita sorpresa. ¿Rocky? No. ¿Juanito? No. ¿Pablo? No. ¿Albert? No. ¿Domingo? ¿Por qué mejor no lunes? Domingo es un nombre. ¿Así? Joder, hemos intentado más de 500 nombres y aún no encontramos el indicado. Hola chicos, ¿se puede saber qué están haciendo? Hola loco, solo estamos tratando de elegir un nombre para nuestro futuro hijo. ¿Eh? ¿Pero quién de los dos tendría el bebé? Te lo contaré luego, ¿a qué se debe tu visita? ¿Y además por dónde saldría él? Ah, ni siquiera quiero saberlo, solo vine porque no me mandaste regalo por mi cumpleaños. De nuevo. ¿Lo hice? ¿Tú tienes cumpleaños? Sí, y por estas respuestas tan pendejas creo que lo olvidaron. Ups, bueno si lo olvidamos loco, lo sentimos somos más. Usted se calla. Claro que no lo olvidamos, solo lo tenemos oculto por aquí. Eso es genial, ¿puedo verlo ahora? Claro, solo aguardanos un momento. Hiper, reunión mental. Pero tú me estás jodiendo, no puedo creer que hayas caído en el cliché del amigo que se olvida del otro. No es mi culpa, recordar aniversarios no es lo mío. ¿Recuerdas el primer día que te llamé emo? Pero eso es importante, no importa, tenemos que pensar en algo que regalarle a loco ahora. ¿Qué tal una locomotora? Parece que tendremos que recurrir a lo que mejor sabemos hacer. ¿Hablar homosexualidades? No. Improvisar. ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Están ahí? ¡Loco! Vamos no te quedes ahí tirado, tenemos muchos regalos que puedes elegir ahora. ¿Qué tal si te regalamos a Mix? Vamos loco, puedo ponerte todas las caritas serias que tú quieras. ¿Para qué querría yo todas esas caritas? Estás loco, así que necesitas ponerle un poco de seriedad a la vida. Ya sé ni puta gracia, ni sé para qué me ofrecía esto. Parece que Mix le puso. Mucha seriedad a su vida. A ver, ¿qué tal un pene? Tengo gorra, no me hace falta. ¿Mucho dinero? Ni siquiera es real. ¿Una locomotora? ¿Clases de inglés? I'm a fried note. ¿Un baile con loco mía? ¿Mi gatito? ¿Jurarte la enfermedad locomotriz? ¿El premio Nobel del loquendo? ¿Un totodile? ¿Pene? ¿Un pony con un agujero atrás? ¿Una rosa? Lo siento, no tengo nariz. Ya, ya. Me rindo, dos horas buscando un regalo y no encontré nada, que fracaso. Algo me dice que de verdad te olvidaste de mi cumpleaños. Está bien, sí, me olvidé por completo y no hice compre o preparé absolutamente nada. Ah, bueno, no importa, no estoy molesto. ¿En serio? Claro que sí, te vas a ir a la puta luna. ¿En serio? Por supuesto que no, ya muchos me dieron bonitos regalos, incluso recibí uno antes de que sea hoy. Fiu, eso es un alivio. Buenas noticias Smash, si tenemos un regalo para él. ¿De verdad? ¿Cuál? Este vídeo de Youtube. ¿Quieres decir que ahora mismo estoy en Youtube? Vaya, pues es un bonito detalle. Y como no podía faltar, un discursito. Amigo, espero que la pases genial en tu cumpleaños, disfrutándola con amigos y familia, desde Youtube tu amigo Smash. Ah, por cierto el cumpleaños de loco es el... Royal Event of the Century. Bien, un problema menos, pero aún tenemos el asunto del bebé sin nombre. Ah, ya tengo una idea, ¿por qué no le ponemos de nombre Sebastián? Es cierto, es un bonito nombre. ¿Eh? ¿Por qué tiene que ser Sebastián? ¿Tienes algún problema con que le pongamos así? Eh, no, claro que no. Está decidido, ya tenemos nombre para nuestro hijito. Me alegro por ustedes, ahora volveré a mi estudio, tengo regalos que abrir, chau. Hasta luego amigo. Un vídeo y unas palabras, ¿crees que le haya gustado? No lo sé. Por cierto Smash te conté que serán gemelos. ¿Saben cuántos litros de leche tiene una vaca en su vida? Los mismos que en bajada. No lo sé. No lo sé. Gracias.